Gracias, chila. La mejor forma de empezar el día. ¿Este acaso es tu primer chivo? Es mi primer chivo. Estoy ensayando con Santi Talledo porque es un experto. Estoy ensayando con Santi Talledo porque es un experto. ¿Cómo está eso? ¡Aaah! ¡Aaah! Amor. ¿Qué talentosa sos Jessica, querida? Talentosa, mi amor. Vos sos talentoso, mi amor. Mi amigo Josema. Un envase, un talento, por dentro o por fuera. Un aposito, un filtro divino. ¿Viste? Mirá, ahora sí, ¿no? Este es el filtro que garpa. Escenas juntas. Escenas juntas. Leti y Josema. Por muchas más. Por muchas más. Bueno, estamos casi ready. Casi LPG. Listo para grabar, pero quiero mostrarles algo. Porque a mí me toca montar Tuni. Y tengo tres opciones. A ver, ayúdame a elegir. Esta sería la uno. Este sería el dos. Es una hermosura. Este sería la dos. Vestido, ya verán cuando quede puesto. Como una bruga fucsia. Y este sería el tres. Un poco más formal la señora. No sé si se verá. Bueno, es un vestido. Ahí está. Ahí está. Como la manga. Yo tengo los anteojos. No veo medio un pedo, pero... Bueno, ¿cuál sería la opción? ¿Uno, dos o tres? ¿Se entendió? ¿Me empieza con la madre o después con la madre? Tengo mal humor. Mucho mal humor. Bueno, yo estoy igual. Bueno, tiene una bruga. Bueno, así. Ahora sí. Totalmente LPG. Tengo que mostrar este casco hermoso. Mirá. Que me hizo marquito de pelicuría. Es una belleza. Y fundo aparte. Guardo del anzuelo y vuelvo a empezar de nuevo. Cada vez tengo en la mano la carta para jugar el juego cuando quieras. Caminando, caminándote en mi calle que quizás yo pueda...